Sí, yo maté a esos mocosos y volvería a hacerlo con gusto. No creo que entiendas las dificultades de respirar en este maldito traje. Oh, sí. Déjame contarte algo. Enarte es un hijo de puta. Ni siquiera recuerdo de cómo era antes. Solo recuerdo estar en este maldito traje. No sé si sabes que hay veces en las que el traje todavía se... ¡Hey chicos! ¡Es su cumpleaños! ¡Vamos a darle! Una muerte sangrienta. ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!